Cuando estudies con videos, sigue la siguiente sugerencia. Estudia todos los videos de un tema y luego estudia los videos de forma individual. Lo hemos probado con varios alumnos y esta sugerencia da resultado. Cuando estás estudiando un tema, por ejemplo en la pantalla se observa la explicación en 6 videos del caso 7 de factorización, ASPA simple. La idea es que el alumno primero escuche y vea todas las explicaciones. En este caso hay 6 videos explicando este tema, entonces ver los 6 videos. Sin analizarlos a profundidad, simplemente tratando de entender a la primera, que es lo que se ha explicado en este ejercicio, que se explicó en este otro. Porque hay algunos detalles que en un video se explican y en otro video se aclaran. Entonces cuando el alumno estudia de corrido todos los videos, varias de sus dudas se van aclarando en videos posteriores. Estudiar de esta manera hará que tengan una idea general del tema que están analizando. Luego que ya hayan visto todos los videos del tema, entonces nos concentramos en el primer video, volvemos a hacer el ejercicio que el profesor explicó en el video. Luego volvemos a hacer todos los ejercicios propuestos que aparecen al final del video. Y por último, verificamos la respuesta en la última parte del video. Sigan esta sugerencia que les estamos dando y de seguro sacarán el mayor provecho posible a los videos que nosotros les ofrecemos en videosdematemáticas.com. Por ejemplo, si hemos comprado un acceso a todos los videos de videosdematemáticas.com, tendremos una amplia variedad de videos para estudiar. Supongamos que estamos estudiando productos notables. En productos notables existen diferentes subtemas o diferentes productos notables. Por ejemplo, estos primeros 5 ejercicios son ejercicios de binomio al cuadrado. Como ya se ha explicado antes, lo ideal sería descargarse los 5 videos y luego escuchar todos los videos. Sin practicar nada. Escuchar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y luego que se ha escuchado y visto todos los videos, tendremos una idea general de qué se trata este tema binomio al cuadrado. Entonces, volvemos al primer video, lo volvemos a escuchar, tratamos de resolver el mismo ejercicio que el profesor explicó y luego los ejercicios propuestos. De la misma manera habría que hacer con la siguiente sección. Tenemos, desde el video número 6, suma por la diferencia de dos cantidades, uno, dos, tres ejemplos. Entonces, lo ideal sería ver los tres ejemplos para tener una idea general del tema. Y luego recién pasamos a estudiarlos a profundidad cada uno de ellos. Aquí tenemos otro caso, suma por la diferencia de dos cantidades, caso especial. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5. Entonces, serían estos 5 videos, descargarlos y luego de descargados, estudiarlos como lo que estamos sugeriendo en este video. Primero, los vemos todos, los 5 ejemplos. Luego, volvemos al primero y empezamos a analizarlos con más cuidado. Sigan estas sugerencias que les estamos dando en esta serie de videos y de seguro sacarán el mayor provecho posible si están estudiando con nuestros videos en el servicio de acceso a todos los videos. O con cualquier otro video que estén estudiando en internet. Es mejor estudiar todos los videos de un tema para tener una idea general y luego recién estudiar video por video a profundidad.